Sin que el miedo no se pare Nada ahora es importante Solo espero que tú sientas La pasión que hay en mí Sin que el miedo no se pare No reparo que me abraces Devoramos los momentos Haciendo nuestro el universo Siénteme más, ya no tengas temor El deseo es mayor, no lo quiero evitar Amarlo siempre y ser feliz Desnuda tú, desnudo yo Claro que si notas algo en mí Que me entienda la voz Se agita el corazón Será porque te amo más Cada segundo siempre a ti Mi pensé todo en tu cuerpo Y no en vano fue el intento Con tu mano entre mis manos Apretándome en silencio Con otro en la habitación Con rayos de luz plateada Tres tres meses en la almohada Ya no es esto Ya no es esto una ilusión Siénteme más, ya no tengas temor El deseo es mayor, no lo quiero evitar Amarlo siempre y ser feliz Desnuda tú, desnuda tú, desnudo yo Vibrando de pasión Vibrando de pasión Tu cuerpo caliente Que me desespera Con besos ardientes Vibrando de pasión Sénteme más Quédeme más Tu cuerpo con el mío Vibrando de pasión Es extraordinario Cuando yo te tengo Que al mirar tus lindos ojos Es nuestro el universo Siénteme Siénteme más Que mis caricias Te hagan temblar Siénteme Siénteme más Besos, abrazos Y todo mi cuerpo Quédeme Quédeme más Bésame Mucho, mucho más Amame Con mucha ternura Siénteme Siénteme más Música 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 Música